Caracas, 25 de junio, Noticias 24, cientos de fanáticos del fetiche se reunieron en el sur de Alemania este fin de semana para embarcarse en una mega fiesta en un barco. The Torture Ship es la fiesta de fetichismo más grande del mundo que tiene lugar en un barco que ha estado navegando por el lago de Constanza todos los veranos durante 22 años. El evento anual prevé que unas 500 personas participen en un viaje en barco de una noche, aunque las cifras de este año disminuyeron levemente debido al partido Alemania-Suecia en la Copa Mundial el sábado. Esta fiesta es una verdadera locura, los asistentes que pagaron 65 euros por el boleto, vistieron varios atuendos, incluido trajes de látex de pies a cabeza y corsés ajustados. Algunos optaron por esconder su identidad detrás de las máscaras. Vea las fotos a continuación, con información de Daily Mail. El favorito El favorito El favorito Gracias.